¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Sueño por Maquillaje Mi nombre es Nayeli y te doy la bienvenida y te invito a suscribirte a mi canal Tu canal Pícale aquí abajito a la campanita, suscríbete, regálame un like Y pues ahora les traigo un video de algunas compras que he realizado la marca Bon Son muy pocas, pero se las quiero mostrar En la cajita de información les voy a dejar el dato de todo lo que yo adquirí Qué campaña y sus precios Así que quédate a ver el video completo, vamos a comenzar Ok chicas, vamos a comenzar Les voy a mostrar esta loción que adquirí Es de la línea Care Es una loción de limpieza facial para lavarse el rostro Nos dice que es para todo tipo de piel, que proporciona hidratación y frescura Es con pepino y sábila No la he utilizado aún Tiene aquí un dosificador Muy pequeñito por donde sale el producto Pues es como un jabón líquido para lavarte el rostro después de desmaquillarte Si trae bastante producto Es de 200 mililitros Si siento muy fluida la loción Pero pues es para lavar el rostro ya al final Dice que la podemos utilizar en todo el rostro Hasta en el área de ojos y cuello Masajear Y después de enjuagar con abundante agua Secar Y lo podemos utilizar tanto de día como de... No Lo podemos utilizar de mañana como de noche Me parece perfecto para la limpieza del rostro Me gusta mucho Ahora les muestro estos dos productos que me llegaron para las uñas El primero es un secador instantáneo Contiene 10 mililitros Así Es muy líquido La verdad es que yo no había antes utilizado un secador instantáneo de esmaltes Tiene un olor a alcohol Contiene alcohol Ya lo utilicé una vez Y la verdad es que si secó mi esmalte No rapidísimo Pero este si en menos tiempo Y pues me gustó mucho Así que pues lo voy a seguir utilizando A ver si sigue funcionando muy bien con otro tipo de esmaltes Y el otro que me llegó Es un esmalte para uñas Es este tono Aquí se ve grisáceo Pero es un Lux Lavander Es el tono Lux Lavander de los Nightwear Pro De la línea Avon True Este tono pues se ve grisáceo Pero es un lila Grisáceo Es un lila con subtono grisáceo La verdad es que está muy bonito Voy a tratar de dejarles una foto Y me gustó mucho la verdad Y pues esperemos Que dure en las uñas Porque Eso es lo más importante También me llegó Un labial de los Ultramate Ultramate Este es el tono Peach Bladder Es así Es como para el diario Ya lo utilicé Y la verdad es que me encantó Es como un rosa Con subtono duraznito Está súper bonito Para el diario La verdad es que Combina muy bien Y estos labiales a mí me súper encantan Tienen un acabado mate De aplicación cremosa Pero Su acabado es mate Y se desliza muy bien en los labios No te los reseca Para nada Y me gusta mucho Su consistencia Es muy muy buena También de la línea Avon True Pedí esta base de maquillaje Líquida Contiene 30 mililitros Ultramate Flawless Flawless Es esta Y pues Así viene Avon True Esta yo la pedí En el tono Like Caramel A ver que tal Dice que es ultramate Pero Pues ya Ya veremos Por qué Casi de Avon No utilizo mucho Sus bases Porque Traían tonos Subtonos rosa Y pues no No me agravaba tanto O sea Pero Ahora en la revista Vi Que venían Los tonos Divididos Como tonos cálidos Tonos neutros Y tonos rosas Esta correspondía Al tono cálido A piel cálida Piel amarilla Por eso Tiene subtono Amarillo Pero Siento que me quedó Un tonito Abajo Este Al tono De mi piel Pero Esperemos utilizarla Así A ver que tal También me Encargué Este óleo Bifásico Este Es un tratamiento Bifásico Para sellar La cúpula Del cabello Hidrocauterización Este Contiene 90 mililitros Y este es uno De mis favoritos De la marca Me encanta Como deja Mi cabello Además que tiene Un olor Riquísimo Este Lo agitas Y tiene Un dispensador De spray Que Ya lo riegas En las puntas De tu cabello Y es muy Muy práctico Porque no hay derrames No hay pérdida De producto Y La verdad es que Me encanta Me encanta No me deja El cabello pesado Escurridizo Para nada Me gusta Que le da Volumen A mi cabello Y pues Por último Me encargué Otro Polvo compacto De la línea Color Tren Es un polvo Compacto Para el rostro Contiene 7 gramos Yo Me encargué El tono Golden Caramel Este es Mi tono Prefe Este es Mi tono Perfecto Aquí está La línea Color Tren Ya cambió De presentación Ok Trae Un espejo La verdad es que Esta super buena Si me gusta Una borlita Y El producto Es el tono Golden Caramel Tiene su tono Amarillo Y me queda Muy bien Ya lo puse Al revés Este me gusta Mucho Tiene un olor Como a talquito Pero la verdad Es que Me dura lo suficiente Para el diario Para un retoque Y me gusta Miren Este En la presentación Pasada Ya no tiene espejo Ya toque Aquí Para que vean Que si los uso Chicas No encargo Nada más Por pedir Yo si Yo si utilizo Los productos Y me gustan Mucho Y de color Tren Muy recomendado Este producto Creo que les voy a hacer Un video De mis productos Favoritos Espérenlo Muy pronto Porque la verdad Es que si He probado Algunos Y me gustan Así que Vamos a seguir Probando más Bueno chicas Hasta aquí el video Como les dije Son muy pocos Productos En la cajita De información Les voy a dejar El dato De todo Y pues Nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Suscríbanse Y comente Bye